Hola, soy Carlos Fernández Guerra, soy el responsable de redes sociales de la Policía Nacional y vengo al MIP hoy a charlar sobre estrategias en redes sociales, en concreto sobre la que yo he aplicado y sobre cómo gestionamos en las redes sociales de la policía, qué contenidos, qué utilidades, qué estrategia de gestión en el día a día y luego por qué, cómo y cuándo lo hemos conseguido también. Cuáles son los logros, tanto en imagen, tanto en comunicación, como luego en la creatividad. Trataré de explicarlo en hora y media, iré muy deprisa y espero aportar a la gente, que es para lo que vengo. Un saludo.